Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Manolito Rollo. Manuel Rollo, pero yo le conozco por Manolito Rollo. Porque hace muchos años que me conoce. Porque hace muchos años que nos conocemos. Y presentar a Manolo es francamente fácil, porque le vemos en la televisión continuamente. Pero yo me gustaría, Manolo, que tú te presentaras a mis internautas. En primer lugar, quiero decirte, Jaime, que dicen que el saber no ocupa lugar, como habrán visto, ocupa toda la parte de atrás de nuestra entrevista. ¿Cómo no ocupa lugar toda esta librería? El saber ocupa lugar. Dicho esto, yo me llamo Manuel Felipe, no es por casualidad, porque mi madre era decente. Nací a mediados del siglo pasado. Es increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los siglos? Empecé a hacer humor en la escuela. Un día llegué tarde y me dijo el maestro, a ver tú, tú mismo. Y terminaba de entrar. ¿Quiénes eran los reyes católicos? Y dije yo, los reyes católicos eran unos reyes que iban mucho a misa. Pon la mano. Y ahí empezamos la historia. Ahí empezamos yo a la... Pero como vi que se reía la que yo me gustó. Y seguí haciendo tonterías hasta el día de hoy. Ya, ya, ya. O sea, que te has dedicado toda tu vida a hacer reír a la gente. Sí, profesionalmente, desde el año 1900... En el 69 fui a un circo y lo probé, y me fue bien. Y luego ya en el 70 me examiné, porque entonces había que examinarse, y te daban un carnet del sindicato. Y hasta hoy, desde el año 70 hasta hoy, fíjate... ¿De qué sindicato? El sindicato vertical del espectáculo. Ah, aquel que hubo de Soler Ruiz. De señor Rosón, que antes de ser ministro era presidente del sindicato. Y entonces pues me examiné, había un jurado, cinco personas, más o menos ahora como los programas de la televisión, donde te examinas, aquella gente vio que tenía una actitud para ser artista, me dieron mi carnet y hasta el día de hoy. Muy bien, Manolo, pues la verdad que el motivo de entrevistarme hoy contigo es precisamente hablar sobre la sonrisa. Tú sabes que en las empresas a veces falta sonrisa, falta humor. Sí. ¿Y tú qué harías en una empresa para que la gente estuviera más contenta y se riera un poco más? Hombre, yo contrataría un humorista oficial. Dependiendo de los miles de personas que tenga la empresa, un humorista oficial, sería estupendo, ¿verdad? Hola, soy el humorista oficial de la empresa que sea, ¿no? De Félix o de tal. Ahora se estima mucho un risoterapeuta. Sí, sí, pero eso es otra cosa. Es un señor que te pone una narita, te hace tonterías, ya vas a hacerlas, como la risa es un poco contagiosa, pues entonces te vas riendo, ¿no? Pero vamos, el humor es otra cosa, como bien sabéis. Pero vamos, yo lo que aconsejo es que la gente acude al médico. Es decir, es mejor acudir al cómico que al médico. Vayan ustedes al cómico, al que sea, al que vean anunciado por ahí, vayan y digan, me voy a reír hoy, y vayan y ríanse y páselo bien, que para eso estamos nosotros, ¿no? Si yo te contratara hoy en una empresa y te abriéramos las puertas, te dejáramos, buenos días, don Manuel, aquí tiene usted a los empleados, ¿qué empezaría a hacer? Hombre, primero me hubiera visto qué clase de empresa es, si son odontólogos o son psicólogos o médicos o farmacéuticos, y entonces me hubiera preparado un poco, hubiera hecho un poco de humor con la empresa. Ya. Y, bueno, y trabajo bastante para las empresas. Mira, aquí mismo, por ejemplo, tengo un gaes y una trompetilla, ¿no? Pues estos señores se dedican a hacer audífonos y entonces, pues, me suelen contratar y entonces, pues, son empresas así. Entonces, no es que haga solamente chistes de sordos, ¿no? Que no los hago, pero sí que preparo un poco, para hacer un poco, para personificar la actuación y hacer reír a esa gente en concreto, porque si no somos más generalistas. Manolo, seguro que en tu carrera profesional ha habido veces que has tenido que repetir la misma función varios días seguidos. ¿Cómo se puede romper la rutina cuando esto ocurre? Es decir, una noche y otra noche y hacer reír, cuando tú a lo mejor no tienes ganas de hacer reír a la gente, o tú no tienes ganas de reírte. La rutina vale para cuando no tienes ganas de reírte, o sea, de hacer reír, porque tienes un problema, o te ha pasado cualquier cosa, entonces, interviene esa rutina que te hace ir, pon, pon, mecánicamente, está todo muy estudiado, muy ensayado mecánicamente. El día que además estás jocoso, eufórico, entonces ese día, además de la rutina, metes esos chispeantes, esas morcillas que decimos nosotros, metes esas cosas, esos gags que hacen que la gente se ría más y tú también te diviertas y salgas un poco de lo común. Y cuando esa improvisación ha llevado a una risa, ya la dejas, ya pasa a formar parte del espectáculo, ¿no? Ya, 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 ya. Oye, a veces, claro, como pasamos muchas horas en el trabajo, 10, 12 horas venimos a casa cansados, y cuando venimos a casa, nuestro rostro no es un rostro agradable. Nuestros hijos, nuestra mujer, nuestro marido, nos dicen, pero bueno, chico, ¿dónde vienes con esa cara? ¿Qué hacer al entrar en casa para cambiar esa imagen y ser un poco más contagioso de positivismo? No lo sé, no lo sé. Hombre, yo creo que debemos de hacer, tanto el hombre como la mujer, cuando venimos de trabajar, es al colgar la ropa o al pasar el umbral de nuestra puerta, dejar los problemas, que siempre son problemas, o dejarlo un poco fuera, si son problemas, la alegría se contagia, pero el problema también, de algún modo, dejarlo fuera y entrar y... y tratar de contar anécdotas o cosas simpáticas, en eso a veces internet ayuda un poco, porque te mandan mensajitos donde de repente hay señores que se caen, o contar cosas así. El otro día lo puse en práctica, estábamos comiendo y apagué la televisión, mi hijo me miró, mi mujer me miró, y le dijo, ¿pasa algo? Dijo, sí, os voy a contar una parte del Quijote que he leído ayer. Y entonces me puse a contar una cosa del Quijote, cuando Sancho Panza, en las ínfulas baratarias, hace de gobernador y tal, y nos reímos juntos un poco, y empezamos a hablar de otras cosas, y al final no vimos la televisión, y tuvimos un poco más de comunicación. Yo creo que es un poco comunicar y contar cosas, y contar cosas o cosas, eso es lo importante. O sea, que lo importante en la vida es alegrar a la gente, todo lo que debemos. Sí, siempre, tenemos que reír y tenemos que disfrutar. Muy bien, Manolo, pues oye, te agradezco mucho este tiempo que me has dedicado, seguramente te emplazaré en otro momento, porque sé que tú tienes contacto con muchas empresas, has hecho muchas convenciones, y me gustaría que en un futuro nos pudieras dedicar otro espacio. Recientemente he hecho un libro de empresa, me tendría que levantar, buscarlo y enseñártelo, pero he hecho un libro de empresa, que se llama, se puede llamar de cualquier forma, el título original es Sonreír antes de dormir. Sonreír antes de dormir, muy interesante, señor. Y está hecho para las empresas, para que la gente, la empresa que compre una edición de ese libro, pues personificarlo, ¿no? Para la empresa tal, o para lo que tal. Pues ya me lo darás para ponerlo en el blog, y que la gente te... Te lo voy a dar ahora mismo y saldrá en el blog. Perfecto, Manolito, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, un beso muy fuerte. Ya vas. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!